En Facebook, en Nesa Radio, sí como está ahí arriba, doble N, en Nesa Radio, y ahí nos van a escuchar, y esperemos que ya para el siguiente mes nos puedan escuchar, los miedos de 10 a 11, por favor. Caminemos hacia allá. Caminemos. 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 Como se le decía antiguamente... ¡Ándale muy bien, niña Spider-Man! Muy bien, temazcal. Quiero decirles que todos estamos aquí. Nos sobraría mucho espacio para que nos podamos bañar todos aquí. La gran ventaja que tienen estos baños de inspiración, principalmente que decían que llegamos a España, es que no necesitamos tanta agua. Porque quiero decirles que cuando entramos ahí, no necesitamos champú, jabón, zacate, al menos. Lo único que necesitamos para entrar ahí, es ropa limpia. Esa tipo playa. Una toalla de rostro. Una toalla de cuerpo. Y otra nuda. Para cuando salimos de ahí, olvidarnos. Y tengamos la suerte, que si entramos todos, que si son tres gotas de agua, no me sé mucho. Si sale uno más limpio, que si vamos al sauna. Más limpio. No son limpio de cuerpo. Más limpio de cuerpo. Ahorita, con esta famosa pandemia. Todas las personas que han utilizado, están en el lugar de ninguna. Ninguna. Si saben... Este virus no es resistente al calor. Ya se muere con el 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 calor. Ya se muere con un calor. No se muere con el calor.